Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Señor, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente Custoso Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa How about you and I, me and you, bailamos allá Y bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Y bajamos allá May i rabbit not be You and I, me and you, me and you, me and you, me and I You and I, you and I, you and I, me and you, me and I Llora guitarra, llora